Duelo por equipos La misión está en marcha Vamos, vamos Ruin abatido Ruin abatido Granada de racismo enemigo El sensor en marcha Estamos ganando Nos estamos quedando atrás Vamos a la cabeza Disruptor activado No, no, no No, no, no Disparando a distracción TACOM, despliegue en UAV en mi posición UAV encima, iniciando operación de vigilancia UAV R disponible En posición, contra medida electrónica desplegada Niveles de energía del UAV 50% agotados Provaluación del tipo de misión para UAV R 50% agotados UAV R abandonó el área de la misión Unidad de asalto a batida V a AUGETIVO CONSECUENTРА ¡Gracias! ¡Estamos recibiendo daño! ¡Objetivo derribado! ¡Rastreando! ¡Estoy recibiendo daño! ¡Iniciando el tratamiento! ¡Destruyeron el helicóptero con francotirador! ¡No Sobre esa capacitación. ¡Volico! ¡ until la última de aquí! ¡Toma en 50! Erradicado Crash neutralizado Desplegando disruptor Queda poco, ya casi estamos Máquina de guerra Máquina de guerra cargada y lista Ah, sí La hora de la explosión Hasta aquí llegaste Tardo sensor, fuera Zona apaciguada Las fuerzas del gobierno han conseguido la victoria Disparando a discreción Si, ahí laස Ese es고 哪 un落